Que renazca hoy la esperanza en un niño que quiere vivir y crecer libre sin peligro Que renazca hoy amor en nuestros corazones, hoy escucha mi voz en todos los rincones Acompáñame y cambiemos esta sociedad que perdió valores buscando su bienestar Rompiendo prejuicios no seamos enemigos, hoy se escuchará la voz de todos, de todos No, no seguiré callando esta situación, caminar mirando atrás por precaución Basta ya, yo voy a luchar por ti y por mi El respeto a la vida ya se perdió, yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mi, yo voy a marchar Levantemos la voz, no seguiré callando esta situación Caminar mirando atrás por precaución Basta ya, yo voy a luchar por ti y por mi El respeto a la vida ya se perdió, yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mi, yo voy a marchar Por ti y por mi, yo voy a marchar Levantemos la voz, el respeto a la vida ya se perdió, yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mi, yo voy a marchar Por ti y por mi, yo voy a luchar Levantemos la voz, el respeto a la vida ya se perdió, yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mi, yo voy a marchar Por ti y por mi, yo voy a luchar Por ti y por mi, yo voy a luchar Que renazca hoy la esperanza en un niño Que quiere vivir y crecer libre sin peligro Que renazca hoy amor en nuestros corazones Hoy escuchará mi voz en todos los rincones Acompáñame y cambiemos esta sociedad Que perdió valores buscando su bienestar Rompiendo prejuicios No seamos enemigos Hoy se escuchará la voz de todos De todos De todos No No seguiré cayendo Esta situación Caminar Mirando atrás por mi, yo voy a marchar Para protestar Por la inseguridad Yo voy a luchar Por ti y por mi Por ti y por mi El respeto a la vida ya se perdió Yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mi, yo voy a marchar Levantemos la voz No seguiré cayendo esta situación Caminar Caminar Mirando atrás por precaución Basta ya Yo voy a luchar Por ti y por mi El respeto a la vida ya se perdió Por ti y por mi Yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mi, yo voy a marchar Por ti y por mi, yo voy a marchar Levantemos la voz Levantemos la voz Y Jennifer Pinedo Y Jennifer Pinedo Y Jennifer Pinedo Hoy escuchará mi voz en todos los rincones Acompáñame y cambiemos esta sociedad Que perdió valores buscando su bienestar Rompiendo prejuicios, no serán los enemigos Hoy se escuchará la voz de todos, de todos No, no, no seguiré callando esta situación Caminar mirando atrás por precaución Basta ya, yo voy a luchar por ti y por mí El respeto a la vida ya se perdió Yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mí Yo voy a marchar Levantemos la voz No seguiré callando esta situación Caminar mirando atrás por precaución Basta ya, yo voy a luchar por ti y por mí El respeto a la vida ya se perdió Yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mí Yo voy a marchar Levantemos la voz Levantemos la voz El respeto a la vida ya se perdió Yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mí Yo voy a marchar Levantemos la voz Por ti y por mí Por ti y por mí Por ti y por mí Yo voy a marchar Levantemos la voz Que renazca hoy La esperanza en un niño Que quiere vivir y crecer libre sin peligro Que renazca hoy Amor en nuestros corazones Hoy escuchará Mi voz en todos los rincones Acompáñame y cambiemos esta sociedad Que perdió valores buscando su bienestar Rompiendo prejuicios No seamos enemigos Hoy se escuchará la voz de todos De todos No, no seguiré callando esta situación Caminar mirando atrás por precaución Basta ya Yo voy a luchar Por ti y por mí El respeto a la vida ya se perdió Yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mí Yo voy a marchar Levantemos la voz Levantemos la voz No, no seguiré callando esta situación Caminar mirando atrás por precaución Basta ya Yo voy a luchar Por ti y por mí Por ti y por mí El respeto a la vida ya se perdió Yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mí Yo voy a marchar Levantemos la voz Levantemos la voz Levantemos la voz Levantemos la voz Yo quiero luchar por un mundo mejor Levantemos la voz Lo voy a marchar Levantemos la voz Diego Núñez y Jennifer Pinedo Yanka Music, yo quiero vivir sin miedo Que renazca hoy la esperanza en un niño Que quiere vivir y crecer libre sin peligro Que renazca hoy amor en nuestros corazones Hoy escuchará mi voz en todos los rincones Acompáñame y cambiemos esta sociedad Que perdió valores buscando su bienestar Rompiendo prejuicios no seamos enemigos Hoy se escuchará la voz de todos, de todas No, no seguiré callando esta situación Caminar mirando atrás por precaución Basta ya, yo voy a luchar por ti y por mí El respeto a la vida ya se perdió Yo quiero luchar por un mundo mejor Por ti y por mí, yo voy a marchar Levantemos la voz No, no seguiré callando esta situación No, no seguiré callando esta situación Caminar mirando atrás por precaución Por ti y por ti полo Basta ya, yo voy a luchar por ti y por mí El respeto a la vida ya se perdió, yo quiero luchar por un mundo mejor, por ti, por mi, yo voy a marchar, levantemos la voz, el respeto a la vida,